Asesinatos, extorsión y hasta secuestros se ordenan desde las penitenciarías por los autogobiernos del crimen organizado. Luego de entrar a prisiones en Nuevo León y en Chihuahua, Reporte Índigo compara las dos caras de la moneda. En Nuevo León, los internos caminan por donde quieren, visten como les da la gana y pueden agruparse para tomar el control y agredir a sus rivales. En Chihuahua, los reos no pueden salir de su celda, excepto estén registrados con 24 horas de anticipación en una clase, capacitación o trabajo. Todos visten igual. Aquí, en el penal del Topo Chico, los Zetas controlan el centro penitenciario y hasta piden cuotas a otros internos para no atentar contra ellos. Allá, en el centro penitenciario de Juárez, el más peligroso del país hace cuatro años, ahora instalaron esclusas y muros que dividen a los internos en grupos delincuenciales y también los clasifican según la fase de su proceso penal. Era tierra prohibida. Hasta que se fue sacando. Poco a poco les vas quitando el control de las cosas. ¿Cuántas divisiones has hecho, por ejemplo, aparte de los caminos? Las bardas, todas las bardas. Todas las bardas, si tú te fijas, son nuevas. Ya. Allá está su escuela. ¿Dás de cuenta que esta quedó como otro penal dentro del penal? ¿Sí? Por la separación de las pandillas. Ajá. Tienen aquí su escuela, tienen sus áreas recreativas, tienen sus tiendas, tienen sus áreas de visita conyugal, este... ¿Qué más? Sus áreas de vinculación, ¿no? Hay un montón de pandillas, pero pandillas fuertes así tenemos divididas en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve en el estado. ¿Nueve? Ajá. Pandillas fuertes. Pero los tenemos divididos más bien por carteles. Ajá. Sinaloa y Juárez. ¿Aquí qué tienes? Aquí tengo los dos. Ajá. ¿Y los divides con este muro? En el topo, los reos manejan efectivo, hay concesiones de negocios particulares por todos lados y tienen talleres de carpintería con herramientas punzocortantes al alcance. En los centros penitenciarios de Chihuahua solamente manejan tarjetas de depósito, compran con sus huellas dactilares y no hay más talleres, solo centros de carpintería con herramienta clasificada. Trabajo por el que reciben una paga. En Chihuahua llevan cuatro años legislando a nivel estatal para reglamentar todo el sistema penitenciario. Mientras, en Nuevo León no han legislado en materia penitenciaria en los últimos 20 años y el hacinamiento y la falta de control en los tres centros penitenciarios ya provocó 44 reos muertos en Apodaca en febrero de 2012. Criminales de las organizaciones más nefastas de la historia de Nuevo León se concentran con otros integrantes de sus agrupaciones y hasta tienen oportunidad de hacer planes en recintos comunes, el penal del Topo Chico, el de Apodaca y el de Cadereyta. Desde su encierro, los Zetas, los Golfos y Sinaloas continúan agrupándose y ordenando muertes, robos, extorsiones y hasta secuestros. Eduardo Guerrero Durán, director general de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de Chihuahua, explica desde el interior del Cerezo número uno de esa entidad, que acabaron con los autogobiernos gracias a tres factores. Que el gobernador en turno tenga interés en el tema penitenciario, que el Estado legisle en esa materia para darle certeza jurídica al sistema y que se aplique mano dura. Yo no sé si el modelo de Chihuahua sea un modelo a seguir. Yo te puedo decir que es un modelo diferente, es un modelo distinto que hemos creado, que el gobernador tenía muy bien planteado hacia dónde nos íbamos a mover. Y hacia allá hemos estado trabajando. Definitivamente a nivel nacional hay que hacer una reforma, me atrevería a decirlo hasta constitucional, donde se replantee el modelo penitenciario que tenemos actualmente trabajando. Es un modelo que carece de muchas atribuciones legales para poder operar. Es un modelo que por no tener estas atribuciones legales, realmente carece de recursos, carece de personal, carece de infraestructura. Entonces yo creo que hay que hacer una reforma muy, muy amplia. Yo creo que hoy la administración del presidente Peña Nieto se va a caracterizar por ser la administración de las reformas. Yo creo que es momento de hoy hacer un alto en el camino en materia penitenciaria y plantear de fondo una reestructuración a todo el sistema penitenciario. Crear una reforma que nos permita darle certeza jurídica a los sistemas penitenciarios, tanto al federal como a los estatales, que los dote de infraestructura, de tecnología, de recursos financieros y lo más importante, de recursos humanos. Que le dé certeza jurídica, por ejemplo, en la parte de recursos humanos a tener planes de carrera o planes de vida para los oficiales de seguridad y custodia penitenciaria. Que sean bien remunerados porque desde ahí es donde empiezan a gestarse los problemas. Yo creo que tiene que haber una reforma muy, muy importante. Hace dos meses discutíamos la nueva ley de ejecución de sanciones en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario de las cuatro leyes que hay ahorita que se van a proponer. Y hay leyes que te aterran de verlas. Que quien las realiza no entiende que si bien pudiera haber gente que es inocente, la mayoría de ellos son gente que cometió algún delito y tiene que pagar por cometer ese delito. No están en un spa, están en un centro penitenciario. Y como tal hay que, sin violentar ni transversar las garantías individuales de cada interno, pero tenemos como gobierno que hacer que se cumpla la ley. Y el único lugar para hacer que se cumpla la ley es dentro de las instituciones penitenciarias. ¿Cuándo tomará Nuevo León el control de sus centros penitenciarios?